LUNA TV presenta la opinión de Carlos Benoit. En el argot popular, como se dice en las calles, se utiliza una máxima que hasta para hacerlo mal hecho hay que saber hacerlo. No quiere decir esto que esté bueno, que sea bien, que sea algo correcto, pero cuando alguien decide hacer algo, realizar, cometer un acto, bueno, pues lo lógico es que sepa cómo hacerlo. ¿A qué me refiero yo con esto? El Partido de la Liberación Dominicana ha gobernado nuestro país en muchas ocasiones. Leonel Fernández en tres ocasiones, Danilo Medina en dos ocasiones. Estamos hablando de cinco periodos constitucionales de cuatro años cada uno que completan 20 años. 20 años utilizó el PLD para desmitificar aquello que se decía y se creía. Se creía que el Partido de la Liberación Dominicana estaba compuesto por personas pulcras, por personas educadas, por personas verdaderamente capaces, pero resultó primeramente que no era más que una sarta de rufianes casi en su totalidad, porque lógicamente tenemos que salvar con dadas excepciones que son minoría, como ocurre en todas las fuerzas políticas. En todos los partidos hay gente buena y hay gente mala. En todos. Esto es algo absolutamente indiscutible. Pero los menos, lógicamente, se notan menos. Es la realidad del Partido de la Liberación Dominicana y los demás partidos en República Dominicana. ¿Qué aprendimos del Partido de la Liberación Dominicana? Que no se puede creer como Santo Tomás hasta que no se ve. Ver para creer. Muchos de ellos, parte de los ancianos del Partido de la Liberación Dominicana, se formaron en Rusia. ¿Cuál fue el error? Se formaron en base a una ideología comunista, un sistema que por nada del mundo jamás va a funcionar en el capitalismo. Por eso, aquellos que se formaron en economía, en política, en la época comunista, allá en Rusia, no funcionaron aquí, porque desconocían cómo se administra el capitalismo. Eso por un lado. En otro lado, en otro orden, lamentablemente, aquel que nace con el ladronismo, aunque no exista formalmente la expresión, aquel que lamentablemente lleva en su sangre, en su psiqui, dentro de su mente, robar, hacerse de aquello que es propiedad de los otros. Recuerden que los peledeístas en la década 70, en la década 80, iban de barrio en barrio, de lugar en lugar, diciendo, tenemos que tomar las riquezas de los oligarcas. Ajá, así sí es bueno, ¿eh? Tomar el dinero de aquel cuando usted nunca ha trabajado por ello. Eso es robar. Y exactamente eso fue lo que la gran mayoría hizo cuando llegaron al poder. Por eso, están como están. Por eso, la realidad actual del Partido de la Liberación Dominicana es la que hoy, al día de hoy, nosotros conocemos. Señores, cuando digo que hasta lo mal hecho hay que saber hacerlo, hasta robar hay que saber hacerlo. No estoy diciendo que sea correcto, repito una y otra vez. Pero, ¿por qué digo esto? Miren quiénes están en la cárcel. La mayor parte de la familia de Danilo Medina, pero muy pocos exfuncionarios. Estamos hablando que prácticamente la gran mayoría de personas que robaron en los gobiernos de Danilo Medina no están en la cárcel. Por dos posibles causas. O porque supieron hacer sus marrullas muy bien hechas, sin dejar huellas. O de lo contrario, porque cuentan con una protección o una complicidad del actual gobierno que encabeza el señor presidente Luis Abinader y que tiene sus funcionarios de la justicia que hasta el día de hoy siguen premiando con impunidad una grosera y gigante lista de actos de corrupción cometidos en gobiernos anteriores. Entonces, ¿qué establece entonces esta realidad como diferencia en las actuales autoridades? En apenas un año y pico, en apenas un año y medio y un poquito más. Da la impresión de que se ha robado en apenas ese corto tiempo, casi la misma cantidad que podría haberse robado en 20 años del partido de la liberación dominicana. Entonces, esto quiere decir que ni para robar en este gobierno saben hacerlo sin dejar huellas. Este caso que está involucrando de muy mala manera, por más que traten de proteger a Gloria Reyes, la directora de ProSoli, por más que traten algunos funcionarios de sostener que hay una campaña política de la oposición en contra de Gloria Reyes, hay cosas insostenibles. ¿Cómo usted puede sostener ante un medio de comunicación si usted tuviera un poquito de vergüenza como comunicador, como periodista, como analista, cuando se han perdido en tan poco tiempo 400 millones destinados a los pobres del país para que apenas puedan comer? Eso es algo inocultable, eso es algo insostenible. Entonces, ella pide, Gloria Reyes, la actual directora de ProSoli, una auditoría o varias auditorías que envuelvan las distintas administraciones de ProSoli, el programa este que se llama Progresando con Solidaridad desde 2012, y esto podría entonces involucrar a Margarita Sedeño, la ex primera dama cuando era la esposa de Leónel Fernández y Leónel Fernández el presidente del país, y luego en los gobiernos de Danilo Medina, la ex vicepresidente del país, que fue quien administró entonces en su momento manejó los fondos de ProSoli. Primeramente, doña Margarita se soltó con unas expresiones nada propias en una dama y mucho menos una persona que aspira a la presidencia de la república. Saltar con una expresión tan cargada de tigeraje, eso es lo que ocurrió, decir águila no caza moscas. En esto, lógicamente, diciendo que Gloria Reyes es una mosca y que ella es una águila. Es su derecho, lo dijo, y el pueblo lo vio. Qué bueno, qué mal representados estaríamos nosotros con una presidenta con una boca tan floja, con expresiones tan definitivamente inadecuadas en una mujer que se respete. Pero repito, es su derecho, y qué bueno que el pueblo la conozca. Pero, señores, lo primero que debió decir en nuestro entender, a nuestro modo de ver las cosas, a nuestro entender, fue claro que queremos que se investigue todo esto. Pero del mismo modo, Gloria Reyes, qué bueno que usted esté pidiendo que se investigue por medio de auditoría, cómo se manejaron los fondos desde 2012 en ProSoli, pero que se incluya también la gestión suya. Pero en medio de todo este tiempo, vamos a no esperar, no es necesario esperar que se levante una auditoría a las anteriores administraciones de ProSoli. Así, como pueblo, nos bastaría, para aguantar un poquito, que usted diga, entonces, el destino de los 400 millones que en tan poco tiempo se han perdido bajo su administración. Deje que la Cámara de Cuentas haga sus investigaciones, levante por medio de experticios todo lo que pudo haberse manejado de manera pulcra o de manera inadecuada. Pero por ahora nos bastaría, en lo que están esas auditorías, que debe incluir su gestión. Nos gustaría que usted nos diga, porque usted no puede hablar de lo de otro. Para eso está la Cámara de Cuentas y la Justicia. Pero usted sí tiene la obligación y tiene un sueldo en el actual gobierno con nuestro dinero para decirnos a dónde han volado. 400 millones de pesos en su gestión, que todavía es temprana, cortita. Es una niña de gestión que no llega a los dos años. Eso es persecución política. Pedir, exigir el destino de 400 millones de pesos robados ante sus narices. Señora Gloria Reyes, que salga a la banca a decir, se perdieron, se robaron 400 millones, pero nosotros, los bancos, vamos a pagar ese dinero. Y que todavía la justicia no esté investigando los bancos. Que el sistema bancario no esté investigando. ¿Por qué los bancos dicen que van a pagar el dinero robado? ¿Qué sería robárselo dos veces? ¿A quién están protegiendo? Que los bancos digan, vamos a pagar ese dinero. Lo asumimos. Sin ni siquiera pedir una investigación, es más que sospechoso. Claro que hay que investigar, no por qué pasó, sino comenzar a investigar por qué los bancos dicen que asumen el robo como si no hubiera pasado nada. ¿Y el dinero de los ahorrantes? No, las cosas no pueden ser de una forma tan alegre. De una forma tan alegre para proteger a una funcionaria que a todas luces, si no ha cometido un error, ha permitido que se cometa un grave error en contra de los pobres del país y en contra de las finanzas del Estado. A otro con ese hueso. Porque nosotros definitivamente sí estamos para defender al pueblo dominicano y estamos para defender el dinero del Estado. ¿En qué parará esto? Eso depende de a quién decida proteger el señor presidente, don Luis Sabina del Corona. A ustedes, amables televidentes, como de costumbre, les invito a buscar nuestros canales en YouTube, que son Luna TV Canal 53, Luna TV en Vivo, Luna TV RD y Luna Azul TV. No deje de suscribirse a ellos y si así lo desea, marcar las campanitas para poder recibir notificaciones de cada nueva emisión o cada nueva publicación. También les invito a hacer uso democrático y libre de nuestras secciones de comentarios en YouTube. Nuestra página web emite toda nuestra programación en HD en tiempo cuasi real durante las 24 horas en la dirección www.lunatv.do Como de costumbre, desde aquí mi deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.